Presidente, hay una segunda pregunta, pues ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hubo críticas respecto de que no cumple quizá el perfil técnico y también de que quizá pueda usarse para atacar a los adversarios, ¿qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento? Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Ya me voy.